Se vivieron las instancias finales en el polo judicial en este juicio por jurado que se lleva adelante contra este hombre, Nicolás Gil Pérez. Un día clave en todo lo que venimos viviendo en esta última semana, todo lo que ha pasado, todos los testimonios los tuviste aquí en el noticiero. Y hoy lo que pasó principalmente con la declaración de Guso y también de la doctora Claudia Ríos, con un mensaje al jurado. Esta persona sabía lo que hacía. Estamos hablando de Nicolás Gil Pérez cuando mató a su mamá y a su tía. Lo que tenemos que decir es que con una adicción que por momentos fue ininteligible, Nicolás Gil Pérez lanzó su último intento de convencer al jurado popular de que es inocente. Esto fue previo a la deliberación de los miembros para dictar finalmente un veredicto. Vamos a escuchar lo que pasaba hace un par de horas en la audiencia tratando de convencer al jurado. Me detuvieron a las 10 viernes a la mañana. Me detuvieron, me secuestraban y me mandaron a San Felipe al penal. Y ahí justo el lugar de la gente me escritó abandonada. Y justo el día siguiente fueron a hacer otro allanamiento y supuestamente encontraron los cuerpos. Dos semanas, dos semanas, cinco allanamientos, no he encontrado nada. Pero justo cuando me estudiaron a mí y me mandaron ahí al penal, a San Felipe, justo ahí encontraron, supuestamente encuentran los cuerpos. Ellos trataban los cuerpos y me decían a mí, sí, sí, ahí sí hay cuerpos. Porque igual, yo refería ayer que yo no vi los cuerpos y no voy a creer que mi mamá haya muerta hasta que yo me voy a ver el cuerpo. Entonces, ¿no te parece a ustedes nada? Es justo el día después que me decían detuvieron, me encontraron a los cuerpos y antes dos semanas, sigo en el ambiente todos los días, dos semanas, y no he encontrado nada. Gracias, señor Gil Pérez. Gracias. ¿Cómo? ¿Perdón? Quiero decir algo más. ¿Quieres decir algo más? Diga. Y a mí en ningún momento no he sido ningún análisis del polvo, del polvo en el mano para ver si yo estaba tirando con la arma. Esa, en general, tiene que hacer un análisis en la mano, en polvo, si tengo polvo de la arma, tirando la arma. Y nunca me hicieron ningún análisis sin ningún polvo, y yo no tenía ningún polvo en la mano. Esa muestra que yo no tiré con la arma. Después que me secuestraron la arma, ellos mismos utilizaron la arma, ellos, la policía y la fiscalía, utilizaron la arma mía para tirar el cuerpo, para llenar el cuerpo de las ganas, y para decir, ah, mira, se movió por tibos que tiró él. Esto pasaba esta mañana, y la verdad es que sorprendió ayer cuando pidió hablar, esta mañana habló un poco más. Estas imágenes que estamos observando ahora fueron los del ingreso. Sí. Ese pasillo, que llama mucho la atención, se llama presoducto, ocurrió el primer día del juicio, que ingresó por ahí, y hoy, que es prácticamente el último día, antes de que conozcamos cuál es el veredicto. Y ayer declaró, cuando nadie lo esperaba, y lo decía el doctor Fernando Guso, el jefe de los fiscales, ayer hubo un milagro, porque una persona que hizo de todo en el último tiempo, ayer tuvimos la posibilidad de escucharlo, de que él contara parte de lo que vivió y parte de lo que él siente que ha pasado en la causa. Por eso, y esta es la palabra que usó el jefe de los fiscales, ayer hubo un milagro, declaró, para que todos los jurados tomen conciencia de quién es la persona, y a partir de allí, si se lo puede condenar o no.